Bueno mi gente, vean ve, los cabros, vean como son los cabritos Ve, ve, ve Están bonitos, tiernitos Están tremendos, ahí está la cabra grande Ahí va, bravo, anda con la bicicleta, quemando llantas Buenas tardes patrón, ¿cómo está? ¿Todo bien? Todo bien Está rico el clima, que bonitos paisajes aquí Vean, como se ve el volcán arriba A los años, ese volcán va Y allá se ve mejor, vamos ¿Y qué iban a hacer con esos tíos? Nosotros venimos... ¿Con cuánto más? Hace un año estuvimos arriba, subimos para arriba Fueron al cráter Hasta el cráter Vean, esto es bonito Aquí tiene el ganado la gente Vean, hay la comida Estamos en las placitas Junto a la joya verde Quiero caminar aquí, ven, estamos caminando un rato con la familia Quiero llevar... El año pasado Aquellos que nos siguen, ¿verdad? En la página Puedan ver que estuvimos Arriba En el volcán En el cráter, hasta el cráter subimos Vean cómo bonito se ve de acá Ahorita no lo han visto Ya se lo voy a mostrar Vean Nosotros subimos por acá Vean Vaya, vaya divirtiendo la familia, ven Este es el volcán Chaparrastique De San Miguel Estamos aquí del lado de las placitas Junto a la joya verde Vean 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 Nosotros tuvimos La oportunidad el año pasado de estar arriba Los que nos han... Los que han visto los videos Pueden ver que en verdad La llevan a ser adjetiva O le iban a poner el hierro La estaban quemando Se llama Poniéndole hierro O errándola, digamos ¿Vadita? ¿Todo bien? ¿A dónde se la llevan? Va es que le dije que la llevan a destajar No, a ponerle un hierro para sellarlo